¿Vallá o acá? No, no, acá, acá. ¿Acá? Algunos dicen el... Bueno, que en paz descanse. Miki... Miki Rospigliosi. Él, que creo que fue él, pero una vez me agarró el sambo... ¿Hala? No, no, no. Uy, es que hay varios, pero otro malo. No, el pelado, que usa anteojos, medio... ¿El Ejaldir? El Ejaldir Godos. Él dice, yo, algún día me vio y me dijo, yo te puse el toro, no sé qué. ¿Sí? Así que no sé a quién... Bueno, a alguien creerle, ¿no? Porque uno no me lo puede... ¿Y cuando te lo pusieron? ¿O cuando la escuchaste la primera vez? Te voy a decir la verdad. ¿Te acuerdas? No, porque cuando vine acá a Lima, a Perú, cuando llegué al club, medio inconsciente, joven, inconsciente, con ganas de triunfar, no pensé mucho en eso, ¿no? Después, poco a poco, por lo que yo después generé, por lo que jugábamos, por el equipo, y todo, claro, pero yo lo asociaba como que terminaba mi apellido, daba todo bien. Y mi forma de jugar más o menos que encajaba, y daba todo, parecía a propósito. Pero no es que le di mucha importancia, después sí, la verdad que sí, porque después ya salía, yo veía que decían el toro cantor, bueno, ya se hizo como una marca, digamos, ¿no? Pero se te ha dejado de decir, ¿no? De esa manera. No, en Polonia me decían. En Polonia me llegó a decirme, sí. Me decían así. ¿Viste? Fue lindo, o sea... Traducido, obviamente, ¿no? Sí, no sé ni qué, no me acuerdo ni cómo se dice. Raro. Pero sí, sí. No, a veces ponían el toro, a veces traducido, sí. En un país raro, frío para ese tipo de cosas, y sin embargo llegó. ¿Cómo llegaste a la U? Fue así, ¿no? Sí. No, pero aparte, ¿viste? Uno siempre en una entrevista metes un poquito de flor, un poquito de verdad, un poquito de mentira, es normal. Es normal. Acá te digo la verdad. No, no, la verdad, la verdad. La verdad, ¿viste? Porque parece hasta raro, pero un tiempo atrás Osvaldo me había limpiado en Vélez. Limpió en el sentido de que me dijo, así, en su habitación de Vélez, en el club, así, así, así. ¿Te llamó? Exactamente así. Él me dijo, escúchame, creo que te tenés que hacer hombre. Jugás muy bien y tenés todo, pero te tenés que hacer hombre. Son muy familiares, ¿viste? Obviamente yo vivía en la casa de mis viejos. Andá Rafael a jugar. Y yo le contesté, me acuerdo que le contesté, y usted, ¿cómo sabe que a mí eso me va a ser bien? ¿Qué sabe usted de mí? Y que se quedó. Como que le chocó y a veces lo hablamos, hoy ya somos como mis viejos. Y le chocó, porque me dijo, uy, disculpad, hace lo que quiera, ¿no? Y ese hace lo que quiera, llega a mi casa y le dije, me voy a mi papá. Y me fui a préstamo a Rafaela, me fui llorando todo el viaje. ¿En bus? No, no, con mi viejo. Él tenía una camionetita que le daba el trabajo y me llevó. ¿En qué chamada tu viejo? Hace zapatos. Hacía y ahora hace en su casa por un hobby, bueno, no puede dejar de ser. Y zapatero. Y me fui literalmente, sin mentiras, llorando. El miedo de vivir solo, mi primera experiencia. Dejar a mi familia así. Y me acuerdo que primero me quedé en la casa de un chico a dormir. Uno o dos días. ¿Jugador? Jugador. Y después, bueno, después me consiguieron una casa y viví solo, en una casa. ¿En una casa? En una casa. No un departamento. Solo, en una casa. Solo en una casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Era una tortura. Pero gracias a eso después, en lo mejor, a Osvaldo le dije, es increíble que un tipo sea tan crack para ver cosas que uno no hubiera hecho. Me sacó del confort, me sacó de un lugar muy mío, que era mi casa, mi familia. Y él lo hizo en son de, que lo necesitaba de verdad, para mi fútbol, para mi profesionalismo. Porque de hecho, volví y cuando él vino acá a Lima, fui uno de los primeros que llamó. Con el derecho que se sintió él, porque me acuerdo que lo conté mil veces, una tarde, un martes habrá sido, me llamó y me preguntó. Me dijo, venite a Lima, estoy acá en la U, qué sé yo, no sé cuánto, te van a pagar esto. Él, te van a pagar esto. Y claro, para mí era plata que no me importaba. Y me acuerdo, yo estaba durmiendo en la siesta, mi vieja me pasó a Osvaldo por teléfono. Y creo que llegué jueves, jugué el domingo. Con Melgar, hiciste dos veces. Jueves o viernes llegué. Y bueno. ¿Jugaste con Melgar? Con Melgar. ¿3-0? Y o Baldo, no, o Baldo, bueno, antes era diferente, porque antes te acuerdas que no tenías los números fijos. Claro, sí. No tenías nada. Y ya concentré. Y yo veía ya los 2-2, 3 entrenamientos que tuve, Pachito Guzmán, cará, pateando la pelota, pateando lo penal. Hacía todo, yo sabía. Eso te iba a preguntar, porque tú debutas, llegas ese día, concentras, juegan con Melgar y agarras dos penales y los dos los metes. No, pero... 3-0 gana la U. No, porque quise yo. ¿Qué pasó? No, por eso te digo, Osvaldo primero que me dio la número 10. Eso también te iba a preguntar. ¿Cómo es que llegaste, en cuatro días jugaste y te dieron la 10 y pateabas los penales? Yo era joven, no entendía nada. Yo cuando llegué acá, lleno de periodistas, sabés dónde viene. Mirá que la U hace 5-6 años que no salía campeón. El Puma, Kuto, Ibañe, todo un loquero. Pero a mí lo que me hizo bien fue ser inconsciente. La inconsciencia es donde estaba, la verdad. Yo venía en busca de gloria profesional, de decir, jugar, de sentirme importante. En el caso que en Vélez no. Yo me sentía importante en Vélez porque era un futuro del club y todos me decían, Uy, y ya había debutado en primera de los 17 años, en ese Vélez que era casi imposible. Imposible. Entonces, claro, pero en verdad me faltaba explotar. Y vine acá inconscientemente a enfocarme en algo. Y claro, Osvaldo, viste, te ponía en la lista, Edi Linares, que era el que hacía las listas y todo, con la 10. Después en la charla, el equipo, ta, 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 y él va diciendo, ¿no? Que patea penales. Y me había puesto a mí él, al entrenador que dice, es Horacio y es Mauro y está Puma Carranza. Ustedes vean. No, Osvaldo no, Osvaldo escribió a número uno y me puso a mí. Y después, viste, a veces Dios te tiene todo armado, porque justo doy penales, los pateé lo doy. ¿Y cómo te sentiste en el momento que viste que ponía tu nombre ahí, número uno? No, yo siempre me gustó tener ese tipo en inferior, en reserva, siempre pateaba penales. No me considero un especialista en penales, pero sí me gusta, ¿no? Y aparte es un lazo cercano a hacer gol. Entonces, me gustaba. Y sí, fue eso, dos goles, y bueno, con el nerviosismo que eso produce, ¿no? El primer partido. Pero no, no, la verdad que todo fue mucho más fácil. No había mejor manera de empezar, incluso con la 10 y pateando penales, que haciendo dos goles, ¿no? No, no, y jugando bien, yo sintiéndome bien. Sintiéndome bien, yo sabía que arranqué bien, yo sabía que estaba bien. Viste, después del pospartido, lo que habla en Osvaldo, y el siguiente, y volver, y no sé si hicieron uno, dos goles más, y así. Empezaron, o sea, fue algo muy bueno, que yo no lo imaginé, no pensé que iba a poder hacer así. ¿Te sirvió lo de Rafaela, para venir a Lima? No, sí, para venir a Lima, no sé. Para lo que me fue en Europa, sí. Porque en Europa, sí, sufrí. Sufrí. Ya te estás yendo a un lugar lejos. Clima. Clima. Sí, ahí ya es otro tema. No te esperan, no te... Es otro profesionalismo, es otra dinámica. Más que nada te lo decía por la decisión, ¿no? O sea, quizás sin Rafaela te hubiesen dicho Perú. Rafaela fue el arranque. No sé si te lo pensabas. Rafaela fue, viste, como hacer una raíz fuerte de lo que me podía venir. Porque eso, más allá de en qué club jugás, grande o chico, si no es el tema, es aguantar afuera. Tú sabes cuántos hay acá muy buenos jugadores y que van y vuelven. Nos aguantan y es mejor, estoy acá. Y yo ni loco, yo ni loco. Yo siempre tuve claro, de ningún lado me iba a volver. Había que ir para adelante y en su momento con mi familia, que les agarra ese momento de flaqueza, se dice, de miedo. No, 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 imposible, imposible. Viste, en Europa te hacían contacto de cinco años. Yo firmé dos veces, cinco años, cinco años y cinco años. Una segura, una certeza de trabajo. Tenés que no es en todos lados. Y eso, eso está bueno. Yo me podía organizar una vida. A fin de año vamos de vacaciones primero acá, después nos vamos a Argentina, me presento a entrenar. Y así, y es una tranquilidad. De acuerdo. En Rafaela, toda esta época que viviste solo, en una casa, con lo grande que debe ser, una casa a diferencia de un departamento. Una casa, aparte de Rafaela, es un lugar, un lugar chico, con gente de mucho dinero. Y las casas, sí, son grandes, con parques, o sea, grandes, para dar miedo, o sea, para dar miedo. Sí. ¿Qué hacías? Nada. Nada. Miraba tele, me acostaba, nada. ¿Cuánto tiempo pasaba? Sí, no, te voy a ser sincero, no hacía un trabajo como hoy, digamos que te vas a entrenar por tu cuenta, no lo hacía. No lo hacía. No sé si no se acostumbraba, o yo no lo hacía. A veces me empecé a hacer amigos y salíamos a caminar un ratito, porque como es chiquito, es la puerta abierta, dejá de tu casa y te iba. Hermoso, Rafael, hasta ahora me quedaron amigos, es hermoso. Y sí, un paseíto, me fui soltando un poquito más, pero donde yo soltaba todo era entrenando y jugando. ¿Cuánto tiempo pasabas en el club y cuánto tiempo pasabas en la casa? No, yo trataba de estar lo más tiempo posible en el club. Llegaba temprano y me iba lo más tarde posible. ¿Sabés qué? Comía en el club. Sí, comía en el club. ¿Almorzabas? Sí, almorzaba en el club y me hacía el tiempo más largo. Pero claro, llegaba el atardecer, la noche, hablar. ¿Y en esa época cómo te comunicabas con tus viejos, por ejemplo? Creo que por teléfono. Creo que viste locutorio había. Estaba lleno de locutores por todos lados antes. Claro. Por locutorio, sí. Yo estaba de novio, también todo era un tema ese, ¿no? Entonces se me juntaba todo, dejar todo. Todo lo que hacía cotidianamente y a mí me sostenía bien, lo dejé. Lo dejé. Pero sí, me hizo bien, me hizo bien, la verdad, me hizo bien. Sí, me hizo, yo sentí. ¿Aún después de un partido bueno, te sentías mal? ¿Igual? ¿Eso no te liberaba? Es diferente, es diferente. Es diferente. Pobre, mi viejo. Me acuerdo, la que pasaron y lo que es, viste, se venían. Se jugaba y venían. Yo esperaba eso siempre, viste. O jugamos, me acuerdo que jugamos en Cachalboi, en Buenos Aires. Venían, o cuando jugamos, ¿sí? Siempre trataban de verme. Pero sí soy convencido que tenés que pasar por estas cosas. A no ser que seas demasiado crá, ¿no? Como les pasa a otros. Que es mentira, que en verdad, a todos. Porque si nos remontamos al mejor de todos para mí, que es Messi, tú viste lo que sabe medianamente su historia, sabe todo lo que pasó. Se fue a Buenos Aires, no lo quisieron en River y esto y lo otro. Siempre, seas quien sea, tenés que pasar por algo. De niño siempre hay excepciones. Siempre. Viste, es difícil, es difícil. Es como, lo que te viene todo muy fácil y nunca tuviste una traba y superarla. Es difícil después que cuando te pase, la puedas superar. Tenés que hacerte de abajo, de qué sé yo, viste. Aún así, llegaste joven a la U. O sea, la U fue parte de tu crecimiento como futbolista y persona. Sí, mira, a mí no me importa quedar bien con el hincha de la U por lo que hablo. Yo ya lo que hice, lo hice. No se borra. Tú vas a hablar mal de mí, pero no borra que vine y jugué bien y fui dos veces campeón. La gente, yo no necesito que decir, la gente alianza esto para que la gente me quiera más. Me quieren por lo que soy. No le debo nada a nadie y quiero a la gente de la U. No necesito hablar bien de la U. Entonces, digo las cosas como son. No es que te digo ahora, la U fue el equipo, el club más importante en mi carrera. Porque vivo acá y porque tate hago, porque no sé qué cosa. No me importa nada de eso, te lo juro por mis hijos. Lo que sí te tengo que decir la realidad. Fue el más importante porque acá fue de mis primeras veces donde me sentí importante como jugador profesional. Porque me encontré en el lugar exacto y porque fui campeón. Y porque en un torneo fui muy importante. ¿Me entiendes o no? En la apertura, dices. En la apertura. Hasta antes la lesión. En el 99 la gente dice, no anduvo tan bien, sí anduve bien. Claro. Lo que pasa es que se quedan con una imagen. La del 98 fue brutal. Fue brutal y que lastimosamente no lo pude haber seguido por una lesión. La lesión fue como que marcó un antes y un después de tu paso acá por la U. De lo que fue, porque no sé lo que hubiera. Pero igual alguien... Si me quedía yo en el 99, yo no dependía de mí, Vélez. Si yo me quedaba acá seguramente hubiera hecho muchísimos más goles y hubiera salido mucho más veces campeón. Seguro hubiera estado en el tricampeonato. Porque me empezaron a llamar hace poco, hace poco, ¿no? Y justo Tiago estaba en la U y lo cargaban cuando el chico este, el panameño, ¿cómo se llama que juega en la U? ¿Quintero? Quintero. Lo cargaban y yo lo pasé a tu papá. En los goles que había hecho el extranjero. Claro. Y le digo, Tiago, voy a decirle que yo jugué dos años. Él hace seis. Y recién me pasó. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, a lo que voy, que si me hubiera quedado hubiera hecho. Si me hubiera quedado los seis años que estuvo este chico, seguramente hubiera hecho mínimo el doble de goles. Además, de los dos años que estuviste, tu tiempo más prolongado jugando fue la apertura del 98. Sí, claro. Y además hiciste goles importantes. A ver, goles importantes. Hiciste un cerro de pasco de tiro libre y un golazo. Que no me lo esperaba. Un golazo, pero ese... ¿Cómo es jugar en cerro de pasco? Sí, no, pero... No vuelves a jugar ahí. Pero aparte, 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 mira... Es un golazo, es lejos. Lejos, bueno, aparte... Es lejísimo. Aparte, Eduardo me gritaba afuera a patear. Y yo no podía parar. Me habían hecho el favo a mí. No me podía parar. Y cómo hacía patear de ahí y llegar al arco. Pero la historia no es esa. Antes, no sé con quién jugábamos antes. Yo estrañaba a mi viejo. Imagínate cómo es, ¿ves? Ya estaba acá y yo estaba solo. Esas son las primeras fechas, ¿ah? Sí. Estaba en ese momento con mi novia, ¿no? Pero yo estrañaba a mi viejo. Estrañaba a mi viejo. Y tú, ¿te acuerdas cómo era Alfredo? Bien arrogante, bien... ¿Me entiendes? Yo hacía goles y me decía... Y había época de él. Y me decía, son de suerte. Así te hablaba él. Y a mí me quería. Y entonces yo lo agarré y le digo, extraño a mi viejo. ¿Alfredo? Alfredo. Y me miró como dice, ¿qué me importa? Y yo no, pero... Y le digo, ¿me los puede traer? ¿Por qué te lo voy a traer yo? Yo no tenía plata para... O no me quería gastar lo que ganaba para traer a mi viejo. Y él era así. Me decía, bueno, dale. Este domingo, si hacés dos goles, si hacés dos goles, te traigo a tus viejos. ¿Seguro? Y me dio la mano. A la semana siguiente, mi viejo está en el Ariosto. Que yo había hecho los dos goles que él quería. Y cumplió. Y me trajo a mi vieja, a mi viejo. Los metió a dormir en el hotel Ariosto, todo. Y... Y viene el partido justo en Cerro de Pascu. Y le digo a Alfredo, ¿lo puedo llevar a mi viejo? ¿Qué sé yo? Sí. Y esa vez, la primera vez que yo fui a jugar a Cerro de Pascu, me lo llevó a mi viejo. Mi viejo en esa época fumaba. Casi lo mato. Me acuerdo, Osvaldo. Me acuerdo, Osvaldo. Hicimos todo. Nos fuimos, creo, a dos mil metros más bajos. Y viejo todo con nosotros. Me dijo, el doctor Alba me decía, decíle a tu viejo que no... Ya deje de fumar estos días previos. Claro. Me dijo que no fume. Y nada, y se vino mi viejo conmigo. Hizo todo, todo el periplo lo hizo con nosotros. Para, escuchame. ¿Sabés cómo llegó mi viejo a la historia del día que jugamos? Nos cambiábamos, cambiábamos de bus. Y bajábamos al vestuario cinco minutos, que Osvaldo no hablaba, y se escuchaba a mi viejo. Estaba en el baño. Vomitando, cagando, qué sé yo qué estaba haciendo. Estaba destruido en el baño. Y Osvaldo, en el baño, y Osvaldo dando la charla. Y me acuerdo que jugábamos, yo jugaba lo último así apretando. Mi viejo me decía, me estuve por morir. Y lindo, en el sentido lindo, porque después lo bueno es que... Hiciste un golazo. Me hicieron FAO, terminaba. Hacía mucho tiempo también que la 1 sacaba un resultado bueno. En Vasco. Siempre perdía. Y íbamos perdiendo. Esa cancha es tan incidísima. Por las condiciones. Es imposible. Lo que me dolía la cabeza. Fue lo peor que me tocó vivir. Pero son reíces de gola. Sí. Y aparte no. Pero ¿sabes qué? Me dolía tanto la cabeza. Que jugábamos... Que me apretaba. Como diciendo, viste... Y veía Falaschi. Y creo que jugaba el Cheta Domínguez. Falaschi. Cabeceaban y la pelota se iba a las nubes. No se veía. Y después bajaba de gol. Estaba así. Impresionante. Pero viste cuando dice el gol, ahí también me metió una corrida. Sí, sí, sí. Esa fue linda experiencia. Pero no fue el más importante. No, no. Pero era... Fue un golazo, digo. Fue un golazo. Después le haces... Y a esa medida en la equipa. Bajó de golpe. Y si ves la imagen, el arquero no me acuerdo quién era. Es como que él se quedó medio como... Se va. Y al final terminó siendo así como diciendo ahí. Sí, es un golazo. Después le hiciste una mina de zurda. ¿Has hecho muchos goles de zurda en la U? Dos, dice A. A unión de minas le hice dos. Después en Lima, digo. En Lima, dos. En Nacional, sí. Dos a uno. Uno de zurda de fuera del área. Hiciste muchos goles de zurda en la U. Muchos. Y a mí sí me gustaría. Si me decís cómo quisiera ser de vuelta como jugador, igual, pero zurdo. ¿Ah, sí? Sí. Yo me encanta. Pero no lo necesitabas, o sea, hacías... Me encanta jugar zurda. El 50% de tus goles eran con zurda. Es que sí, porque me encanta patear con la zurda. Voy ahora y patear los cones con la zurda. O sea, me gusta jugar con la zurda. Creo que el jugador zurdo es... Tiene ese toque de... Tiene algo, ¿no? Tiene algo diferente al derecho. Por más que el derecho sea crai, lo que quiera. Pero el zurdo tiene algo. No sé. Hiciste uno de zurda cristal. La bajas de pecho, un desil. O lazo. ¿Ese es el mejor que hiciste en la U? No, no. Y a Melgar, dices tú. ¿Y a Melgar en Arequipa? No, de zurda. De zurda. Que engancho así. Dos veces. Arriba. Y el de a cristal, que era de un mino de pecho, en el aire le meto de zurda también. Sí. El que dices de Unión Minas, en el Nacional, es de lejos. De lejos. Es como de lejos. Te acomodas. Y hace así la pelota, se le mete porque se le hace como una víbora. Sí, sí, sí. Sí. Muchos goles de zurda hiciste. Sí, me gusta la patear de zurda. Bueno, yo he jugado contigo, Pichanga, y tú pateas con la zurda. Me gusta, sí, me gusta. No pateas con la derecha. No, me gusta. ¿Por qué? Será que por ser zurdo frustrado. Y dentro de todo, no es que le pegue mal con la zurda. Sí, la perfeccioné de tanto que me gustaba. Y tú sabes que tuve un Kamil Kosovsky, es un jugador muy famoso en Polonia. Bueno, juega en el Southampton, no sé dónde, de Inglaterra, Kievo-Verona, Selección Mundiales con Polonia, todo. Derecho. Él jugaba de extremo. No puedes buscar un pelucón grandote. Y era derecho. Y sabes que tuvo una lesión fractura de fémur. Imagínate el tiempo parados. Entonces volvió a jugar. Yo esto me enteré después. Volvió a jugar y solo él entraba con la zurda. Ya pateaba penales zurda. O sea, zurdo. Él jugaba de extremo después por izquierda, de zurdo. ¿Y era derecho? Era derecho. ¿Aprendió? Entonces, no, aprendió a las fuerzas. Pero sí hizo zurdo. Él te tiraba un centro de zurda. Jugaba por izquierda, te tiraba centro de zurda, los cornes de zurda. Y un día pateaba un penal con derecha. Y ahí yo es donde me enteré la historia de esa. Por eso digo, si uno entrena y perfecciona, podés tener una opción más buena con las piernas si lo entrenás. De repente el diferencial era ese, ¿no? O sea, enganchar para la izquierda que casi no pasa. Lo que pasa es que no sabés para dónde. Es bueno saber que el defensa no... Yo a veces me siento más seguro y en el fútbol 7 ahora me ves. El que me ve y el que si me sacas un poco la ficha... Es zurdo, van a decir. No, yo salgo más fácil para la izquierda que para la derecha. Claro. ¿Me entiendes? Y la mayoría me la tapa cuando es con la derecha porque saben que soy derecho. Pero en realidad yo me siento más seguro con la izquierda. Porque es la típica del arquero rival que te dice, ¡es derecho! Es derecho. No le des esa pierna. Ahora al revés. Hay un gol, no sé si estará en... Pero cuando juguemos en Ate. Entonces, claro, me pongo yo en el fútbol 7, ¿no? Creo que contra Alianza. Ya. Entonces, no sé qué. Me pongo yo para patear como para la derecha. Y un zurdo, no me acuerdo quién era, que estaba ahí. Entonces me dice, yo te la piso para pegarle. Digo, no, no, no. Tú pasa y me la tiras para la zurda. Y medio que se quedó. Porque yo estaba perfilado para la derecha. Pero en vez de pisársela para afuera para yo pegarle, le digo, písamela al revés. Yo hago solamente un paso encima como hoy le pego. Y fue gol. Porque hizo así, ¿no? Él hizo como para que me la iba a pasar para afuera, pero la pisó para el otro lado, donde yo estaba perfilado al revés. Y eso es... Diferencial. Diferencial en el sentido que yo me siento confiado con mi pierna izquierda. Y es una buena opción. ¿Cómo ustedes trataron... Esto nunca se lo he preguntado a nadie de la U, de la época del campeonato del 98. ¿Cómo trató el grupo todo este tema de Sirio? Porque hubo ese problema con... No, antes mucho más. Con Eduardo, ¿no? Ya era más chocada. Tuvimos charla, me acuerdo. ¿Cómo lo trató? La ropa, qué sé yo, como te digo, yo era medio inconsciente en todo. Pero una enfermedad así en ese momento era bastante resonante, digamos, ¿no? Pero me acuerdo que aparte decir, no, él se va a bañar así o se va la ropa de él va a hacer en otro lado, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo que tuvimos una charla, ¿no? Pero después nada, bien. Tipazo. A él se lo veía bien, de hecho... ¿Qué delanteros tenía la U, no? Sí. O sea, incluyéndote, ¿no? Sí, sí. Tú, Roberto Farfán, La Foca, que era un desgraciado en el área, pues, ¿no? Eduardo, Esidio. Con Roberto, ¿viste? Son esos delanteros que, por más que no haga goles, tienen que ser titular por lo que molestan. Y a uno que... Yo nunca fui o nunca me gustó ser un delantero que los demás hagan la jugada para mí. Si te fijás, mostrame ahora un gol que yo abajo del arco la empuje porque hizo la jugada otro. Siempre traté de buscarme la yo, de hacer una jugada yo. Y Roberto era molesto. Roberto era molesto, te cansaba, te corría. Y eso a nosotros o a mí, que venía de atrás y me gustaba arrancar de atrás, me servía. Me servía. Pachito también jugaba, ¿no? Sí. Tú llegaste a un equipo de mucha gente de peso, de la U. Sí. Oscar, Oscar. Falachi venía de Argentina, Juan Central. Puto Guadalupe. Bueno, La Foca, Farfán. Yuliano Portilla estaba. Yuliano Portilla. Chino Pereda. Chino Pereda, Marcos. Que para mí fue uno... Pero Marcos recién empezaba a ponerle. Claro, sí, sí. Marcos recién era un chico que empezaba y para él ponerle que era todo nuevo también, el chino. Pero me decís a mí, ¿quién es el mejor jugador que o qué? Que me sorprendió el chino. Chino un monstruo. Chino un monstruo. Chino un monstruo. Sí. Lo que jugaba. Fue el que tú viste y dijiste... Sí, sí, me encantó. Y después un gusto. ¿A otros les gusta cómo juega el puma? Claro, sí. ¿A quién? Claro. Bueno, a la gente en la U le gusta cómo juega el puma porque es un garra, neto. O sea, el puma... Por ejemplo, faltaba el puma y se sentía. Porque faltaba ese que te empuja. Claro. Íbamos al vestuario y perdíamos y te metía un cocacho y te decía, dale, vamos. Y vos lo veías y veías cómo él corre. Es verdad eso del contagio. Es verdad eso del contagio. Vos lo veas al puma y sí, en contagio. ¿Cómo era el puma de jugador en un vestuario? Y la U perdió 1-0 al término del primer tiempo. Y si veía que estabas mal, se ponía a gritar, se enojaba. Siempre apoyando, viste. Siempre... Pero sí, son esos tipos que te sacan adelante. Viste, a veces se le iba a la cadena. Usted lo conoce mejor que yo. Pero claro, vos lo veías correr para acá, para allá, se tira y te la daba y jugaba. Y la pedía. Y te das cuenta que él creía que jugaba bien. Él se creía que jugaba bien. Y la pedía y jugaba y te pasaba. Y vos decías, tenés que correr. Teníamos un equipazo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Teníamos un equipazo. Muchas veces me preguntaron. ¿Viste cuando te sentís seguro de que ganás? Claro. Nosotros sabemos que difícilmente perdíamos. Y así pasaba. Venían los equipos. En vez de pensar en ganar, en pensar en lo menos goles posibles de llevarse. Así era. Cristal era un equipazo, ¿no? Cristal era un equipazo. Tiene uno de los jugadores, Cristal. Está el pelado ese. Pelado Ferreira. El cóndor que estaba en su... Bueno, el cóndor, claro. De ahí se va. Juliño. De la Bélgica. Juliño. Rebocio. Rebocio. Estaba Valerio en el arco. Valerio. No. Bueno, pero pasó. Después de ahí me fui. Pasó algo. Yo ganaba. Ahí con... Con el Gordo González. ¿Qué pasó? Después de ahí me fui. Yo el Gordo tenía esas cosas. No sé. No me acuerdo. Quilombo. Seguro. ¿Por eso no jugaste a las finales? Sí. O... Para el 9-9. Sí. Me pagó fortuna. La verdad. Yo me acuerdo de hacer... Me reuní con el... Fortuna. Ahí era una fortuna. La verdad. No sé. Yo le decía, por favor, bueno, pero si me vino a buscar. Se reunió, me acuerdo, con mi representante. Y yo me quedé dando vueltas en el carro. Por el restaurante. Para esperar qué novedades. Por ejemplo, no sé. Mi representante arrancaría la cabeza y le pedía 10. Le terminó dando 20. Me acuerdo que fuimos a festejar después todo. O sea, esas cosas tiene el gordo. Por ahí no sé qué le había molestado. No sé qué pasó en verdad, eh. Con el gordo. Y no jugué la final. Y después vine y te vine a buscar a Argentina. Vino. ¿Hubieses querido jugar? Yo siempre quería jugar. Sí. Pero eso también fue por lesión, ¿no? Sí. La final. Sí, sí. Entonces... Claro, eso fue... O sea, la apertura lo haces y después te lesionas. Y después viene la final. Y yo no estaba bien. Yo quería jugar y no sé qué habrá pasado. Pero... En el 99 jugaste con Chemo, ¿no? Sí, con Chemo. También anduve bien. Llegué y llegó la América de Cali. Y todo. Con el profe Company. Después con Chale. Bravo, Company, ¿no? Sí. Y ahora me lo encontré que me entrevistó Kuto también y después me encontré con él. Lo entregué y iba a entrevistar a él. Y... Tipazo. El cabezazo de Company. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Dónde lo fue eso? Yo estaba, ¿no? 99, claro. Tú estabas. Tú estuviste todo en 99. Sí, pero... ¿Qué haces? Eso fue Copa Libertadores. Un cristal. En el Nacional. Con el preparador físico Fleitas de Cristal. Yo creo que... Que va y le mete un cabezazo. En pleno partido. Dicen que pelea bien, ¿no? El profe Karateka. Fue seguridad en Estados Unidos. ¿En serio? Sí. Un monstruo. Un monstruo. Fue de frente a meterte y cabecear. Fue de frente a cabecear. O sea... No fue empujar. Es la típica que te pones cara a cara. No, fue de frente a cabecear. Ahí está. Fue asegurar. Claro. No, pero lo peor es que era... Pleno partido de fútbol. Es increíble. No es que pitó y ya... No, no. Es increíble. Estaba jugando. Paró el partido por eso. Fue alucinante porque además creo que en esa época todavía no se transmitía el fútbol tan abiertamente como ahora. Y... Y uno que era hincha del fútbol, partido cristal, Copa de la Biblia, lo escuchaba por radio. Claro, claro. Y como le lo narraban por radio, era una pelea de Mayweather contra Pacquiao y al final solamente, bueno, había sido algo ahí chiquito, ¿no? Pero sorprendente, sorprendente igual. Es momento de agradecer, por supuesto, que a toda la gente de retabet.pe. No se olviden que hasta mañana tienen para participar y poder ir al partido Perú-Brasil con un acompañante. Es decir, van a poder ganar una entrada doble para alentar a la selección peruana. No solo eso, te van a regalar la camiseta del equipo, no solo para ti, también para tu acompañante, quien tú decidas. Y evidentemente el día del partido te van a regalar un rico almuerzo para que puedas disfrutar de una jornada completa con la gente de retabet.pe. Ya sabes, puedes ganar entradas dobles para el partido contra Brasil y también contra Argentina cuando nos toque jugar contra el equipo campeón del mundo, el equipo del Diego Nel Messi aquí en nuestro país. Recuerden que cada 10 soles de apuestas que realices en retabet.pe tienes una opción de ganar. Si metes 100, tendrás 10 opciones para ganar en este sorteo e ir a alentar a la selección frente a Brasil. Recuerden que en la MLS, y este es otro dato importante, entrando a retabet.pe.pe slash bonus, ahí vas a encontrar toda la manera de cómo participar en el sorteo anterior. Recuerden que en la MLS está Pedro Galés, Raúl Ruiz Díaz, Miguel Trauco, bueno, y ahora está Lionel Messi. Ojo a este dato, toda la MLS en vivo y en directo la puedes ver entrando a la página de retabet.pe. Y estas semanas, por supuesto que hay muy buenas cuotas. Por ejemplo, a la de campeón de la MLS de la temporada 2023, el equipo de Messi, el líder de Miami, paga 7. El Cincinnati paga 5. Los Ángeles FC paga 7.50. San Luis City paga 15. Bueno, ya tú sabes más o menos a quién le puedes meter tu ficha. Y bueno, también este viernes habrá partidos de Liga Italiana, hay una buena cuota del Gelas Verona visitando el Sanzuolo que paga 3.78. Hay Roma-Milan también este viernes, así que el empate está pagando 3.14, quizás sea una de tus jugadas. Real Madrid juega con Getafe, ahí hay que ir a la segura, esto será el sábado 1.30, recordando que la Liga y la Serie A también las puedes ver en vivo y en directo por retabet.pe. Ya sabes, no hay mejor opción que retabet.pe para apostar y también para ver los partidos de Liga Española, de la Serie A y también ahora la MLS. Ya saben entonces, participen por el sorteo, gánense la posibilidad de ir a apelentar a la selección peruana contra Brasil y también cuando venga Messi y el campeón del mundo argentino. ¿Te hubiese gustado retirarte en la U? Sí, fue mi única mancha negra. ¿Tuviste chance? Fui mi única mancha negra en el fútbol. Después no me importó no haber jugado mundial, tuve la posibilidad de jugar. ¿Tuviste? Sí, ahorita hablamos de eso. Por eso tuve la posibilidad de jugar con Polonia, que si es un mundial es lo máximo que puede jugar un jugador. ¿Hubiese preferido retirarte en la U? Obvio, eso fue mancha negra, lo único. Lo único. Volvemos a lo mismo, la gente que escucha debe decir, este ahora porque vivo acá, es la verdad, no tengo por qué decirlo, no importa. A mí no me va a comer la gente en la U, no me importa. Digo lo que es, fue ese, pero porque tiene un motivo, un por qué, porque acá fue donde comenzó todo. Yo creo que mi lanzamiento a lo que fui como jugador, o lo que hice, no lo que fui, lo que hice, ¿no? Todo lo que tengo, económico o no, es gracias al fútbol. Y eso me lo dio mi empujón. La U. La U. Esa es la verdad. Entonces, terminar ahí y decirle a mis hijos, vení, vamos a salir a la mano acá donde tu papá alguna vez hizo algo. No estoy igual, pero acá se termina todo. Y no pudo ser así. ¿Hubo chance? En un principio sí, siempre me llamaban, pero yo tenía contrato, falta un año y medio, uy, pero no, hay que... Y después, ¿cómo se dio mi vuelta? Yo ya estaba retirado, vine acá a un partido, me invitó a papelito, un U, Boca, bueno, un tema así, rápido se dio, me vieron bien jugar, estaba Pacheco, creo, de presidente, mirá, se lo ve bien, vamos que vuelva, y se empezó a hablar, pero también ya la U tenía líos ahí, y se enfrió nada y apareció pacífico. Y ahí acepté, no tendría que haber aceptado. ¿Por qué? Porque no, porque ya estaba retirado, y la única manera de volver yo a jugar al fútbol era por la U, que mi familia estando en Argentina, ya después, yo me aman en Polonia, en viso, a juez de 10 años, me aman, no te digo, más que acá. ¿Y por qué no vives en Polonia y vives acá? Por ejemplo, ¿no? Porque son, a veces, viste, la gente no sabe, son decisiones de vida, gente que, o familiares que mueren y te volvés, como me pasó a mí, entonces me volví y dijimos con mi familia hasta acá no más, que eran un año más que juegue, o que me quede como scout, y yo dije todo que no, porque dije, me voy a hacer que a la familia, ¿no? Dijimos lo que hicimos, se hizo. 10 años. Mi objetivo no era tampoco ser millonario, vivo bien, no me falta nada. Y dije hasta acá nomás, y me fui a Argentina, y nos acomodamos, teníamos nuestras cosas ahí. Por eso digo, cuando vino esto de seguir jugando en Pacífico, tenía que haber dicho, no, si era la U era porque justamente era lo que yo quería. Y uno como loco, y cuando te tocan así, quieres volver a jugar, y volví. ¿Qué equipito era ese? Hoy era un error, no, fue difícil, un error no ahí, pero ya no, no era necesario, esa es la palabra, no era necesario. ¿Sientes que te expusiste quizás? Sí, no era necesario. O sea, de manera... Sí, no era necesario. ¿Para qué? Era para mantener mi ego, decir, si volví a ser jugador de fútbol. Iba a mi casa, nosotros teníamos construcciones, mi esposa tenía local de ropa, espectacular. ¿Te iba bien? No, 10 pus, no, bien, tengo mi casa, cosas allá, pero no me importaba. Yo me sentaba con mi arquitecto así, contigo, mañana tengo que ir a elegir para el departamento tal, no me importaba. Entonces, porque aparte no sabía de lo que hablaba, era todo por inversión, por decir ganar dinero, pero no me importaba. Y cuando vine acá y Pacífico, no sé, lo de la U, que me entusiasmó, ahí sí me cagó porque me entusiasmó, y no sé, y aparece Pacífico, me acuerdo rápido, Pacífico, dale para jugar. Y cuando firmé no sabía a nadie, nadie, casi me matan. Y hasta Pacífico, porque la pasé bien y me dolió. Me dolió todo lo que pasó con Masivo por el presidente, un buen tipo, que hizo muchos esfuerzos. Y teníamos un buen equipo, más allá de lo que todos nos jodían que éramos grandes. Le hicimos frente a todos los grandes. Pero grandes eran. Sí, pero le hicimos frente. Pero ahí te das cuenta que la edad no tiene nada que ver, porque no es que nosotros perdimos. De hecho, yo hice como 12 goles y me reé como 2-3 penales. O sea, fue una de mis mejores temporadas que he tenido, la verdad increíble. Pero lo que vino después sí, ya fue cualquier cosa, claro. Lo que vino después de Pacífico, que con el perdón de donde me tocó estar después, fue todo por decir no dejo de jugar, tengo miedo de volver a dejar de jugar. Eso sí, nada que ver, cualquier cosa, fue cualquier cosa. Que me decían en mi casa, me decían, ¿para qué vas a Moyo Bamba? ¿Por plata? No. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Te conozcan como jugador? Menos. ¿Para qué? En mi casa me cuestionaban así, ¿para qué? Y a veces es jodido decir, no, porque me quiero seguir sintiendo jugador. Ese es el por qué, nada más. No hay otro por qué. Porque más o menos hago bien esto todavía. ¿Y qué hago? Pero sí, malas decisiones. Después de Pacífico, ya la de Pacífico no estuvo bien. Pero ponele esa, te la meto en que está bien. Dos después, todo mal. ¿En qué momento? No, en el momento de Huánuco cuando dije, no puedo llegar a un club así, basta. Dije, basta, no puedo llegar a un club así. Que me traten a mí. En mi casa me decían, ¿cómo te cambiás en...? Bueno, con Raymond. Te lo podés decir Raymond, ¿sí? Ahí está, ahí está. Te lo podés decir Raymond. No podés ir a mear a traer los árboles, porque no hay baño. Jugaste en Europa. Algo hiciste. Un poco de autoestima. No podés cambiarte y taparte un poco porque no hay vestuario. No podés ir a cobrar a un... Una casa de cambio. Pará, me decían, basta. No podés, dale. O sea, fue lo peor y lo mejor que me tocó. Huánuco. Por trato, porque... Hay gente incapaz de manejar un club, obviamente. Es la verdad. Viste que hay jugadores incapaces, que no saben patear un penal. Sí, claro. Yo. O... Hay que decir las cosas como son. Y fue bueno en el sentido que fue el que me empujó a no jugar más. Yo tenía todavía contrato, ¿eh? Y te lo podés decir Ramasciotti que... ¿Y cuándo dijiste que no? Nada, perdimos un poco. De un día a otro. ¿Qué? Quedamos fuera en... Con Emelec, Sudamericana, que jugué titular yo. Sí. En Emelec. Sí, sí. Volví a Lima y de Lima hacíamos Huánuco. Hice Lima y me quedé en Lima. A los dos días mandé una carta... De despedida a la gente, que por ahí no le importa a nadie, pero los poquitos que le puede importar, que decir que no iba a jugar más. Y le dije al club no me importa, quiero plata, no quiero nada. No jugo más. Debe estar por ahí. Comunicado, digamos. Comunicado, sí. No es porque sea alguien, pero para que sepa que no jugo más. Listo, chao. Se acabó. ¿Pero tenías todavía ahí una esperanza de seguir jugando o dijiste ahí ya... No, no, no. Acá acabó todo. No, no, no. A jugar, no. De jugar, no. De jugar, no. Ahí cerraste tu carrera. Sí, cerré mi carrera. ¿Te gustó? Mi carrera. Sí. Sí. ¿El día siguiente? Hasta hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy me cuesta. Hoy me cuesta. Pero ahora lo tienes mucho mejor procesado, quizás. Al día siguiente. Y no pensar. Tienes que tratar de no pensar. No, eso es un... A no ser que seas esos jugadores de otro lado. Que no piensan porque ya tienen todo un sistema, todo armado, todo, que ya sobra todo. Entonces, no es tanto. Pero si no, es un precipicio. Es un precipicio que no... Tú, por ejemplo, en tu mejor momento, ¿tú hubieses ido a jugar a un Arabia, por ejemplo, como ahora? Sí, de grande, sí. Hacer monedas, sí. Hacer monedas, sí. Sí, hacer monedas, sí. Nunca, no cuestiono a ninguno que vaya joven a jugar ahí, ¿eh? Porque... Así como, viste, que te dicen, hay que ayudar... Te llaman para... Hay que ayudar al club, al hincha. Y el hincha después te cuestiona por qué te vas a jugar a un joven a Arabia Saudita, pero el hincha... Yo nunca recibí un llamado de un hincha a decir, che, a tu vieja se está por morir o le van a cortar una mano, necesitas plata para... Claro. No. Pero no entiendo por qué siempre al jugador, sí, viste, le piden... Entonces, no hay que cuestionarlo, el tema económico. Ni acá arriba ni al que va a jugar. Porque ningún hincha puede acá arriba decir, che, tu vieja está bien, tu viejo, tus hijos, podés pagar el colegio. Si no, te doy yo, ¿eh? No lo hacen. Entonces, no hay que cuestionar. Ahora, después, uno como periodista o yo como aficionado y que puedo opinar, me gustaría verlo acá arriba, obviamente, en el Milan, porque tiene todas las condiciones para jugar en el Milan. Pero no podemos. Sobre el bolsillo, creo que está mal yo como exjugador o ustedes como periodista, cuestionar sobre el bolsillo. Por ese tema nada más, ¿eh? Ahora, es decir, está mal que Carrió o una opinión, porque el chico puede jugar tranquilamente. Cada uno que juega. Faltaría más. La opinión está más vinculada a, yo pienso que Carrió puede jugar tranquilamente en la Galia. ¿Quién? Carrió mismo. ¿Tú crees que él hablando en secreto con su papá, no le dice que hace buen jugando ahí? Podría jugar en el Benfica, donde estuvo. El tema es cuando le contesta, pa, se acabó económicamente. Viste, mis nietos van a estar tranquilos. Entonces, ahí ya te cierra la boca. Ahí no tenés cómo, no le podés contestar, no, ya está. Te ganó. Ya te ganó. Te ganó. Entonces. ¿Tuviste tú alguna vez alguna chance de equipos grandes europeos? Sí. Yo estuve con Milito. En el Génova, que no es un equipo grande, pero llegaba ya de mi equipo al Génova. Y por cuestión, yo me hice la revisión técnica con Diego. Paramos juntos todos. Cuando la presentación, cuando estábamos por ahí, me dijeron, mirá que mi contrato estaba todo listo y de club a club, yo me había ido a la pretemporada. Mi equipo de Visua estaba haciendo la pretemporada en Marbella. Y yo estaba en Génova, que nos fuimos. Y bueno, yo, mi contrato estaba todo ok. Y de club a club, lo que habían hablado, al final, en persona y todo, cuando tenía que cerrar, diferencia. Yo me dijeron que a Milito ya iban a presentarlo y a mí no. Y me decían, esperá, que falta una cosa. Estaba mi representante ahí, ¿no? Que era italiano. Y una hora más, y dos horas más. Ya cuando pasan cuatro horas, y me llamaban de Visua, diciéndome, escúchame, y esto y lo otro. Me terminé yendo a la pretemporada. Como presión, primero fue, nos vamos. Para que vean y nos vamos, para meter presión, nos vamos. Y me acuerdo que me fui de Génova a Marbella, creo que nos fuimos en auto. Y mi equipo en pretemporada. Y no se dio. Y la segunda vez en Panathinaico. Ahí sí ya tenía todo. Y no quise ir yo. ¿Estaba Percy, quizás? No me acuerdo qué año fue. Pero fue uno de ellas, ya era grande yo. Tenía 33 años, más o menos. 32. Lo habíamos enfrentado en Champions. Y yo anduve muy bien los dos partidos. Estaba muy bien por esa época en Champions Panathinaico. Sí, aparte tenía un par de jugadores importantes que estaban en el Arsenal, que habían ido a préstamos de ahí para jugar. Y yo hice dos grandes partidos ahí. Y terminando la temporada, tuve la propuesta todo así. Y yo ya veía por el tema económico. Claro. Que Panathinaico me daba más. Pero me daba más cuánto. Yo ganaba 10 y me daba 15. Y en el análisis que cuando haces grande, decís yo, en Viso me amaban. En Viso podía jugar 6, 7 partidos mal. No pasaba nada. Vas a Panathinaico, tenés que empezar una vida nueva. Tus hijos, el colegio. El idioma. Te traen y empezás. Che, este no tuvo tan bien el primer partido. El segundo, renegar. No, me quedé. Porque la diferencia no era mucha tampoco. No, no, no era. Entonces dije, me quedo. No, pero podré decir la satisfacción de jugar en un equipo. Claro. Grande o de nombre. Pero ya a los 30 y pico de años ya no me importaba. Ya no lo hice de juego. Me va a importar de dónde juego. Me importaba el dinero. Y terminar bien. Y yo tenía mi casa. Tenía departamentos en Polonia. Tengo todo para mí. Ya habías jugado Champions, además. Siempre. Yo siempre jugué torneos internacionales. Ya sea Europa League o UEFA. Cuéntame la vez que jugaron con el Barça. Porque esa debe haber sido tu mejor experiencia. No, el Real, primero. Primero fue con el Real, con los Galácticos. ¿Con Ronaldo? Con los Galácticos. Que ahí yo estaba en un mall paseando y me llamaron. ¿En Madrid? No, en Polonia. En Polonia. Entrenamos a la tarde. Y estaba en la mañana en un mall. Y un representante de Italia me llamó y me dijo, ¿viste quién les tocó? ¿No? El peor, me dijo. El peor que les podía tocar. Y bueno, ahí nos... Me dijo el Real Madrid. ¿Veca, en Cidão? No, beca, en Cidão. No, y a la tarde fuimos a entrenar. Y yo no sé si lo sintieron mal. Tú eres joven también. Henry Kasperchak. Es un volante central de lo mejor que tuvo Polonia. Un Real 78. Ídolo de Polonia. Ídolo en Francia. De hecho, vivía en Francia. Él nos dirigía. ¿Jugó contra el Perú? ¿Jugó contra el Perú? Claro, claro, claro. Y él jugó, por eso. Y él era nuestro entrenador. De hecho, uno de los mejores entrenadores que tuve. Y bueno, nada. ¿Cómo preparás el partido? Bueno, fue algo... Para nosotros algo nuevo. Enfrentar a una... Y viste, era disfrutarlo. Al principio, como lo dijo él, estos partidos se disfrutan. Como diciendo, si perdemos, pero disfrutémoslo. Pero cuando empiezas a preparar el partido, no se disfruta. Ya tenés esa sensación de si... Y si pasa... Y si pasa... ¿Tú creías que el equipo de Blanco le podía ganar a Real Madrid? ¿Le ganó? Sí. Entonces, y si pasa... Y si te digo... Tengo los partidos. El primer partido que jugamos... El primer partido que jugamos en Cracovia. Un partido que justamente nos ganan por ser ellos galácticos. Si no, no había chance. Yo había pegado una pelota en el palo en el segundo tiempo, apenas pieza. De zurda. No, la gente gritó gol. La gente gritó gol. Pueyó en el palo y se movió la red. Y había como llovido. Parecía gol. La gente gritó gol. 83 minutos del partido 0 a 0. Y salió... 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 Ronaldo entró moriente. Y moriente hizo los goles. Por eso te digo, a ese nivel de cambio, ¿no? A ese nivel de cambio de... Pero, ¿cómo te sentiste dentro de un partido con esos monstruos? Bien, porque después termina siendo... Bien, porque después termina siendo... Después termina siendo un... Después termina siendo... Tipos normales. Que no son normales al... A la hora de entender el juego. Pero yo he visto como... Zidane se puteaba con Roberto Carlo. Son normales. Porque es así. Porque... Se puteaban, se puteaban. Y mirá... Se puteaban Roberto Carlo. Mirá la situación. Se puteó Roberto Carlo y Zidane. Que le llamó la atención el árbitro. El árbitro italiano le llamó la atención. Y el árbitro le dijo en italiano... Como diciendo... Tranquilo, pero... Si le van a ganar. Lo que no entendió es que yo entendía italiano. De haber jugado en Italia. En el Ascoli, ¿no? Claro. Y después en el entretiempo fui al vestuario, al árbitro. Me pidió disculpas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Le llamé al gerente deportivo... Que estaba en la zona del vestuario. Al principio de las puteadas, ¿no? Como diciendo que... Y que me acompañe al vestuario del árbitro. Y le dije. Le dije todo. Me pidió disculpas, ¿no? Porque sí, estuvo mal. Porque no puede ser. ¿Son de paso o fuiste a...? No, fui a decirle... Para sacarme más mi bronca... De que, obviamente, que estaba jugando el poderoso contra nadie. Entonces no... Me sentí como bebón. Como diciendo... A estas cagadas le ganan igual. Tranquilo. ¿Para qué pelear entre ustedes? Claro. Y eso me... Me dio bronca más para sacarme... La calentura mía... Que por otra cosa... Se la dejaba pasar... No pasaba nada. Y vamos a perder igual... Y no pasaba nada. Pero... Más por mí. Ese día te quedaste con una camiseta, ¿no? Sí, la de Roberto Carlos. La negra. ¿Cómo fue eso? Nada así. Se la pedí... Primero simpático, ¿viste? Siempre... Para jugar y todo eso. Y terminó el partido... Y fuimos cargando. Muy rápido, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Igual el que... El jugador que más me sorprendió... Saco de todo contexto al gordo, ¿no? Lo saco a él. Lo saco. De todo. De máximo. El jugador que no me gustaba como jugador... Y desde ahí lo empecé a respetar mucho... Y me encantó después... Como jugaba porque lo empecé a observar más... Beca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te sorprendió en la cancha? Los huevos que tiene para jugar... Viste, un cari lindo que pensá que es un maricón para jugar... Unos huevos terribles. De hecho, tuvimos un par de encontronazos... Metieron un codazo, nos empujábamos... Y dije, ah, este juega. A este le gusta también el barro. Claro. A este le gusta el barro también. No es que... Solo es lindo, dinero y... Victoria Beca. No pasa por ahí. Juega. Por algo está ahí. ¿Me entiendes? No era por una... Al principio era, no, no pasa nada. Por marketing. No, no juega. Juega. Y por algo estuvo tanto seno en Madrid. Y ahora ha logrado algo que no ha logrado nadie, ¿no? Llevarse al... Sí. Al genio ahí. A un equipito... Sí. Que compró hace unos años y lo está... Inteligencia. La inteligencia que tenía como jugadora... Se ve que la tiene como empresario. Y después jugaba con el Barça. Y después con el Barça. Y a otro año, ¿no? Sí. No, 2009. El que gana... El que gana. El que gana con... Le gana la final al Manchester. Al Manchester. El que Messi se pone así de cabeza. Ese. Y bueno... Sí, eso también, hermoso. Una experiencia hermosa. Pero tú eres más Barça que Madrid, ¿no? Sí, sí. No, yo donde esté Messi. Hoy soy en Miami. Bueno. Viene la selección y... ¿Prendes la tele a ver Miami? Me compré todo el... El Apple, todo eso. Todo eso ya lo tenía en Apple TV, pero me compré el abono, ¿se dice? Ahí, ahí, ahí. Para todo el año. Para ver. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, venía el otro día mi hijo de... ¿Dónde era? De ver a Tiago, a Cusco. Bien. ¿Para me venís a buscar? Un viernes jugaba Messi a las 6. Y digo, no. Y me dice, pero ¿cómo? Si cada vez que llega Tiago vas a buscarlo, te volvés loco. ¿A mí por qué no me venís a buscar? Jugaba Messi. Le mandé un taxi y Messi. ¿A tan así es? Sí, sí, lo amo. O sea, lo amo futbolísticamente hablando. No me importa cero su vida, cómo es él. No me importa un carajo de él, de otra cosa que no sea de fútbol. Claro. Lo disfruto porque se está acabando. Entonces quiero disfrutar todo lo que pueda haber más de él. Pues no me importa si se porta bien, se porta mal. ¿Quién es su hijo, su hija? Y ese día jugaste a él. Y bueno, fue algo muy... ¿Ya lo amabas? Sí, sí. Yo lo seguía, lo seguía. Pero es como todo, cada vez lo que va haciendo, la admiración y el amor es más, ¿no? Pero amor futbolísticamente hablando, yo lo que veo, que hace, no creo que lo puedan... Yo seguro no voy a ver, yo seguro no voy a ver otro igual. Voy a morir sin ver otro mejor que él. Pero me cuesta también saber que pueda aparecer otro. Y nada, ¿viste cuando te dicen? Pero, ¿crees que es mejor que Pelé si no lo viste jugar? Claro. Pero me pongo... Mi viejo, por ejemplo, ¿no? Brasilero. ¿Verdad dónde? Viejo, brasilero. ¿Lo viste jugar? Bueno, ¿sabes lo que Pelé? ¿Cómo me doy cuenta que Messi es mejor que Pelé porque lo que hace Messi no creo que otra persona pueda hacerla mejor? No porque yo haya visto a otro o no lo vi. Entonces digo, no... ¿Qué más podés hacer mejor? Más perfecto. Monstruo, monstruo. La verdad que... Sí. Y mi idol es Maradona, ¿eh? ¿Viste? Porque uno dice, es ridículo porque vos tenés todo Maradona, como siempre. Yo no pensé ver a otro mejor que Maradona, en verdad. Yo veía a Maradona del Nápoles y lloraba. Cuando salió Doppi me ponía a llorar, en nuestra época. Y jamás me podía imaginar ver a otro que juegue mejor. Y sin embargo, para mí... Yo igual digo personal y a mí si me dicen, Cruyff es mejor que Messi, lo respeto. No me importa. Yo digo lo que a mí me parece. Pura... ¿Dónde te agarró lo de Maradona? La muerte de Diego. Acá. En Lima. ¿Te chocó? Sí. ¿Sabes dónde? Mira, me estaba yendo... Y vi una historia de Maradona como muerto. Y ahí empecé a llamar, bueno, sí, Tiago me dijo todo. Y para nosotros se murió una parte del fútbol, de los que nosotros... Obviamente salvando la distancia, pero que yo. Todos quisimos ser Maradona. Todos quisimos ser Maradona en algún momento. Y se fue una parte del fútbol, se fue. Es verdad eso, no es verso. Se fue, se fue. Mi infancia era Maradona, ver a Maradona y todo y... Campeón del 86, finalista en el siguiente. Todos los acontecimientos buscados por él muchos y otros en contra. Él y él sobreponerse y su forma y... Y sí. Y después la contraparte. Un tipo bueno, desfamiliero, sano. Y encima juega mejor que él. Y eso es lo que los argentinos no nos gusta. Nos gustan más los líos. Nos gusta que... Claro, porque Maradona era... Como alguna vez me cuché una definición. Eran muchas personas dentro de Maradona, ¿no? O sea... Claro. Y era muy... Nosotros nos gustaba que... Muy de atraer... Que diga el Vaticano, no hay plata y el Vaticano está lleno de oro, que el Papa y no sé qué. Nos engrandece eso. Y Messi no te habla mal ni de nadie. Y nos da bronca. Es un muerto. Te dicen. ¿No viste que hasta hace poco... Hasta hace poquito... Era un pecho frío. De hecho su versión... Y él tiene que cambiar su versión. Claro. Yo creo que hasta para ponernos contentos a nosotros, que pensamos que es pecho frío. Yo nunca lo pensé. Pero me agrego el argentino. Que pensamos... Entonces como... Él hizo así como... Dice... Tomen. A ver. Ahí te canto el mundo. El himno que le lo canto. ¿Viste que me peleé con uno? Me peleo. Pero él... Él siempre... Su fundamento. Su esencia. Me dice. Yo te demuestro que soy el mejor jugando. No tengo que putear a nadie. No tengo que... ¿Me entiendes? Él te demuestra... Y acá sí. Acá sí se... Acá bueno. Lo de Inter es como... Sí. Le sobra. Pero es alucinante como... No. Le sobra. Es alucinante como en... Cinco partidos más va a ser el goleador histórico de ese equipo. Sí. Le sobra. Le sobra. Le sobra. Pero está bueno. Merece esto que le está pasando. Pero se lo toma en serio. Es que estos tipos son así. O sea, no juega... Es que estos tipos son así. Estos tipos son así. Viven con... Que si no se la pasaría tomando sol. Si no busca él su autoconvicción, su automotivación. Estando en Miami, siendo multimillonario, ¿qué haces? No tenés motivación. Me dijiste hace un rato algo que de verdad que me sorprendió. Hubieses preferido retirarte en la UCA a jugar el Mundial 2006. Creo que tuviste la oportunidad. Cero duda de eso. Cero duda. No te dejaron, ¿no? Jugar al Mundial. Creo que FIFA te... Estuve casi con... Estuve en la lista para concentrar con Bélgica. Que era un partido decisivo en Varsovia. Yo estaba de gi... Como se paraba el torneo, nos fuimos de giro a Gales. A Irlanda, perdón. A Irlanda. Y de Irlanda me llamó, viajaba a Varsovia. Y ahí después llegó un FAQ que no podía jugar. Lío de Francia con gente de color. ¿Porque habías jugado en menores de la selección argentina? No, no, porque bloqueó FIFA a todos los que éramos nacionalizados. Porque Francia estaba metiendo mucha gente de color. Entonces como que quería... Y me bloqueó. Después llegó Leo Benhacker. Eso fue el 2006. Después llegó Leo Benhacker. Técnico reconocido del Ramadrid. Y él quería a toda costa. De hecho puso sus abogados personales para destrabar la situación. Para que pueda jugar la Eurocopa del 2008. Que la gana también España. Claro, con Aragones. Y yo le dije, y hagan todos ustedes. Yo ya soy grande. Si se da, se da. Y no se pudo por temas de fechas, digamos. Pero sí me lo iban a destrabar el tema. Ya ahí había hablado con Grondona. Con el abuelo de Gustavo. Pero eso fue un premio. Un reconocimiento de un país cerrado. Que no a cualquiera lo nacionaliza. Entonces para mí ese fue el premio. Es decir, hice las cosas realmente bien. Tantos años hice las cosas bien. Para que un país me quiera como representativo de su selección. Ya está. Pero lo de la U pasaba por otro lado. Lo de la U es otro tema. Es algo personal. Es algo mío. ¿Cómo crees que le va a ir a Uruguay con alguien que tú conoces? Con Bielsa. Tendría que irle bien. Porque en Uruguay tiene el estilo y la esencia, se dice, del jugador uruguayo. Le puede sacar provecho a Bielsa. Le puede hacer bien. Es una lectura que nadie le ha tenido. No, lógico. Y lógico. Tú conociste a Bielsa. Se eligió a Bielsa. Sí. ¿Qué tenías? Pibes también. Pibes. ¿Ven en el 98? Él estuvo en el 98, claro. Claro. Cuando volví en... En una época que volví de Biel, de acá, creo. No sé. Yo antes, creo. Pero me agarró. 90, sí. Creo que 97, 96, 97. Yo ya había debutado en primera todo. ¿Duro? Sí. Y nosotros... Duro y raro, ¿no? Porque... Rarísimo. Pará, rarísimo. Dame una de... ¿Me contaste alguna vez en el canal 1? ¿Que la que podrías contar acá? No, que la primera vez que te haces jugar... Y tú sentiste que te habías jugado... Es lo que te digo. Es argentino. Después del partido, si me fui a mi casa, viste triste. Habís bajo. ¿Jugaste mal? Para mí, claro. Me fui a mi casa, estaban los resúmenes deportivos. Yo con mi viejo... Oh, qué cagada. Es normal. Perdés oportunidad en un equipo... Top. Top. De las mejores épocas de BBL, claro. Y el otro día teníamos que entrenar porque había Copa Libertadores. Y... Hicimos... Hicimos... Regenerativo, me acuerdo, las canchitas de fútbol tenis. Estamos jugando todos ahí. Y... Cantoro, venga. Y dije, chao. Dije, chao, ¿no? Lo último que hice en Vélez fue... Este... Este fútbol tenis. Pero te miraba la cara. Pará. Por eso. Venga. Porque aparte no te tutea. Venga. Y anda con una carpeta. Famosa, que la debe tener Uruguay siempre. Anda con una carpeta. Y cabeza... Cuarenta minutos. Dando vuelta alrededor de la cancha. Nunca me miró. Y con el coso. Y se acordó desde el minuto uno. Hasta que terminó el partido de lo que hice yo. Usted hizo bien una diagonal al minuto doce. Y yo para que me diga, usted no pateó el arco. Usted no se sacó uno de encima. Que yo... Yo como jugador... Veo eso. Claro. A mí me gustó cuando me saqué dos de encima y me hicieron un fau. Digo, qué bien jugué. No me podían parar ni hicieron un fau. Él no ve eso. Usted hizo una diagonal al minuto doce. Por eso entró Baceda por atrás y tuvimos una situación. Usted se recostó y de primera tocó y giró. Y giró con el perfil bien. Porque si hubiera girado... Y estuvo mirando así para abajo y dudando. Si yo no lo hacía así para que doble, se chocaba con el arco. No sé. Así. Claudio. ¿Cuánto tiempo voy ahí? ¿Cuánto tiempo se tomó? Media hora. ¿Media hora? Hablando y contándome todo el partido. Un monstruo. Esa es una. El Boca. ¿Te acuerdas del Boca de Maradona así? Sí, sí, sí. Un monstruo. La semana previa. Los suplentes, que en ese caso éramos nosotros. Darío Zahín, el rifle, Pandolfi. El Lobo Cordone. Eramos todos pibes que estábamos del otro lado. Imagínate lo que era el equipo. El rifle. ¿Vos sabés lo que jugaba el Lobo Cordone? Juan en Lucas. Sí, sí. Bueno, todos pibes del otro lado. Darío Zahín. Fuf, hasta hoy, amigo. El hermano de Claudio. Claro, claro. El día que nos jugamos con Boca. Toda la semana nosotros éramos Boca. Y yo me llamaba Maradona. Darío era Canigia. Así nos llamaba. Él te decía eso. Vos desde esta semana sos Maradona. El otro es Canigia. El otro... Y hacíamos todos los movimientos que... Que veía él que se aboca. Y mirá vos de Maradona lo que él veía, ¿no? Dijo, vos te vas a quedar acá en el redondel. Porque Maradona no viene bien. No se viene entrenando bien. No se mueve. O sea, él no va a salir de ese lugar de campo. Solo va a lanzar. Y le dijo a Darío. Vos vas a dar siempre el perfilado y preparado para los pelotazos Maradona. No va a ser un Maradona que agarre la pelota y se pase a seis. Porque él no está ni en condiciones. No estaba entrenando. Un día iba a entrenar un día, ¿no? Entonces va a ser eso. El Negro Gómez me tenía que supuestamente marcar a mí. El baile que le pegó en el día del partido. El baile que le pegó Maradona al Negro Gómez. El baile que le pegó Maradona al Negro Gómez. Que el Negro Gómez corría siete partidos seguidos. Un monstruo. Por eso Maradona es lo que... Son esos jugadores que cuando dicen, no se saben qué van a hacer. Probablemente hubiera pasado y el análisis de Marcelo estaba bien. Porque es lo que vos esperás de un jugador. Claro. Pero de ese tipo de genio, no. De ese tipo de genio no podés. No podés. No podés. Después hubo una con... Un gran pleito con Chilaber, ¿no? Sí. O sea que no hay un tipo que no... Mirá que a mí Bielsa me dijo, no vas a jugar conmigo. Buscate el club, ¿eh? Y te estoy hablando viendo el tipo de que... Claro. De que porque es honesto y porque labura bien y porque... Te dice las cosas claras. ¿Qué hago? Y él lo dejó de mostrar el primer día. O sea, creo que fue en... Yo dije que era en Ezeiza. Pero otro me dice que era en Doctor 4. En otro, un complejo también que tenía muy bueno en Argentina. Que se entrenaba ahí. Muchos equipos entrenaban. Pero bueno, no era en el club, en Vélez. Y no. Así. O sea, él dijo, somos todos iguales acá. Conmigo empiezan todos. Y dio ejemplo. Y no sé. A mí me dijo con Baceda. Para mí Cantor es lo mismo que Baceda. El Pachacardoso igual que Federico Domínguez. ¿Qué sé yo? Martín Poza igual que el Turu Flores. Después cuando le dijo caballero igual que Chilaber. Y el gordo dice. Disculpenme, yo no soy igual a caballero. Yo gané todo. Dice. Si no le gusta se puede parar y ir. Y el gordo se paró y se fue. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Pero es como dejar a Messi afuera. Era Messi. Claro. Chilaber era Messi en el Vélez. Y me acuerdo que entrenábamos nosotros y Chilaber estaba afuera. Chilaber estaba afuera. O sea, en la de auxiliar, que se dice, ¿no? En un campo al lado, trotando. Pero es insostenible. Es como que Messi lo putea a Martín o se enoje y Martín tenga el coraje de decirle. Andar a entrenar un campo, es insostenible esos jugadores. Tenerlo afuera. ¿Me entiendes? Es insostenible. No, no hay. No hay forma. No hay cómo. Chilaber era Vélez. Era Vélez. Chilaber. ¿Cómo haces? Pero a raíz de eso forjó algo muy así. Hoy son íntimos amigos, te lo cuenta Chilaber. Lo ha contado. Y no hay un jugador que te hable mal de Chilaber. Porque a mí no me gustan los jugadores que hablan mal del entrenador porque les dicen en su cara que no te tengo en cuenta. Es parte de él. Claro. Es parte de él. Te va a pasar sí o sí. En 20 años. Como en cualquier cosa de la vida. Si eres pintor, le gusta cómo pintas. No, pero si tú vas a... Te sacan a Martín y vas tú a dirigir a Inter Miami y le dicen a Messi no te tengo en cuenta, todo el mundo diría, sos un estúpido. Es un tarado. Es un tarado. ¿Entiendes? Ahora que me lo digan a mí no te tengo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué a Roger Martín le puede decir, llegas tú? No. No me gusta. Si hay buena fe, no porque el chico juega con un vocal, entonces te molesta eso. Si hay buena fe, y Marcelo tenía buena fe, te daba las explicaciones. Conmigo no vas a... A mí me dijo, vos jugás, conmigo no vas a tener lo que necesitas. Búscate club. ¿Me entiendes? Conmigo no vas a tener lo que vos necesitas como jugador. Búscate club. Entonces, ¿por qué yo me tendría que enojar? Dolor. Sí, claro. A morirme, iba de mi casa. Vélez mi casa. Y que te digan así, te toca un poquito el ego, siempre normal. Es normal. De acuerdo. Si te dicen no te tengo en cuenta es porque sos más malo que el que está. Es la realidad. Es la realidad. Pero a mí me dijo, vos tenés muchas condiciones, necesitas jugar, tenerte acá. ¿Para no jugar? ¿Para qué? Muy bien. Y está bien eso. Lo último, Mauro, para terminar agradeciéndote el tiempo. ¿Tuviste un pasaje ahí entre que parecía que ibas a ser técnico? ¿Quieres todavía? No, me gusta. Quieres. ¿Quieres? O sea, eres. Pero en tu país, que es mi país, lo siento con mi país, de hecho vivo acá, amo Perú. ¿Sabes cómo funciona todo acá? Difícil. Sí. Difícil. No sé, te puedo decir por qué no. ¿No te gustaría empezar menores, ir forjando? Sí, lo que pasa es que a mí, a mí, por mi carácter como soy, para expresar lo que he aprendido, lo que he estudiado, no sé si con chico, no sé si con chico. Con chico tenés que ser más pediátrico, ¿cómo se dice? Con chico tenés que saber creo que otras cosas, no, 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 a mí me gusta más a lo hombre, digamos, ¿no? No, tenés que tener una paciencia especial para chicos y es normal. Y a mí me confundió un poco de cuando estuve con Roberto, ¿no? En el cuerpo técnico. Dije, tomé esa experiencia ya con la U, ponerme al frente en ciertos momentos con el plantel, con Loco Vargas, con gente pesada, digo, y les pude hablar y te escuchan y hacer un táctico. Y ahí, dije, bueno, después de acá empiezo, sí, una reserva, pero no sé, me lo imaginé diferente. Pero nada, no, no, difícil que tenga oportunidad. Bueno, tú lo ves acá cómo funciona el ámbito de entrenadores, tú lo ves cómo funciona. Es un círculo difícil de entrar. Y ahí veo otros jugadores con nombre acá peruanos que no, ¿cuántos años vienen buscando? Fíjate cómo, mirá, yo lo quiero mucho, ¿sabes? ¿a quién? a Chicho. Acá en Perú se viven quejando ustedes, los periodistas, el hincha, todos, nosotros, todos. Traen estos argentinos a dirigir acá, con razón, o a algunos de otro país. ¿Por qué no le dan oportunidad a los peruanos? Mirá cómo se lo comieron a Chicho. Cómo se fue de alianza a Chicho. Encima yéndole bien. Sí, claro. Hay que hacer esos. Tú ves un nube de quien es de hincha, no importa eso. Pero no jugaba bien Chicho, ponele. Te sacó campeón. Imagínate cómo jugaban los demás y no jugaba bien Chicho. No sé, ponele que no salga campeón. No juega bien, te sacó campeón. Hacía no sé cuántos años no ganaba un partido de Copa de Libertadores. Fue y ganó en Paraguay. Y eso parece que no vale nada. Y se lo devoraron. Y si Chicho no agarra ya otro equipo, queda en el olvido. Sí. ¿Y dónde estás? Bueno, pero cuando acá hay un peruano, se lo comieron. Los criticaron de todo. No jugaba Andrada, Andrada es Copa de Chicho. Cueva, no sé, hace su tema, que no me gusta hablar. Cueva, culpa de Chicho. ¿Puedo culpar de Chicho? ¿Querés que haga? Entonces, se lo hubiera cuidado un poco más. El tipo se quería despedir de Alianza en una conferencia y no lo dejaron. Bueno, sé que Chicho sea un mal tipo. No lo conozco. Un buen tipo que aprecio, que lo quiero. No me parece. No nos gusta cómo jugaba y ha hecho las cosas mal en muchas... Sí, claro. Pero cuando necesitaron de él, no hay que olvidarse que cuando necesitaron de él, esos famosos dos o tres partidos... Estuvo. Estuvo y ganó. No, no, y ganó. A ver, quédate seis meses más que... Campeón. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, yo creo que... No solo con Chicho, con otros. Por eso, bueno, vuelvo a la pregunta que me hiciste. ¿Tú crees que van a dar a mí una oportunidad? La verdad. Sí. Coco Araujo. Chico de la casa. Ya dirigió con experiencia. Sí. ¿Por qué no dirige el primer equipo? Un señor con todos los galones y cra, aparte como Fosati. Y cuando se vaya a Fosati no va a agarrar a U. Menos en el centenario de la U. ¿Qué se hace? Menos en el centenario de la U. Que esas son todas, no entiendo también. Es una fecha importante, ¿no? Pero no hay que desviar de que la U tiene que salir campeón todos los años. Todos los años. No me venga a mí. Todo el equipo grande, ¿no? Pasa que, claro, a veces tapás con eso de... Uy, pero no estamos probando para el año que viene que es el centenario. Tapás cosas de ahora. Mira que estamos en la U. Y la gente quiere... Saco la U. Pero porque escuche. Tenemos un complejo ahora de 10 puntos. Hicimos un tal cosa. Estamos poniendo al club económicamente espectacular. ¿Tú crees que al hincha le importa eso? No. Cero. Al hincha le gusta ir al lunes y yo acepto así. Te ganamos. Somos campeones. Yo no te digo así. Ey, estamos bien económicamente. ¿Entiendes o no? La verdad. La verdad. Sí, claro. ¿Me entiendes? El hincha de independiente quiere que gane. Y el club está en ruina total. Pero si es campeón, ¿tú crees que le van a decir? No, pero somos campeones, pero queremos que el club esté mejor. No existe eso. Preguntale a la hincha de la U. Si le importa que esté mejor en el club económicamente. O quiere ganar este año la 27 y el siguiente el centenario. Y que el club siga mal. La verdad. Tú eres hincha de algún club. No lo digamos, no sé. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Que tu club esté bien y nunca salga campeón o al revés? No, al revés. Dale. A ti tú tiras al trabajo o al canal a decirle a... Te ganamos. Somos campeones. Segunda vez consecutiva campeón. No, no. Sí, sí, claro. No vas a decirle, estamos bien económicamente espectacular y tenemos cuatro canchas espectaculares. O sea, sería genial, pero no es el día a día. El hincha es, quiere ganar. ¿Qué le importa cómo está el club? Si el pasto está alto, está abajo. ¿Qué le importa? Si el gimnasio sirve o no sirve. Si en definitiva, si el futbolero de verdad es... Yo te quiero ir a joder el lunes a ti que soy campeón. Bueno, sin ir muy lejos. La época del campeonato de la U no era que era la mejor U de la historia como el mejor presidente de la historia. ¿Y de qué se acuerdan? ¿Si el club está bien o mal o que fue tres veces campeón enseguida? Y todos juegan bien. Hasta el más malo juega extraordinario para el lincha. Es así. Por eso, por eso, por eso... Pero tienes todavía ese sueño de dirigir. Me gustaría. Porque me quedé con ese sabor de Roberto en un equipo como la U. Claro. Después me siento en mis condiciones. Lo que pasa es que, claro, el que te contrata, tiene que saber que te podés equivocar también. Sí, sí, sí. De acuerdo. Es normal. Pero eres técnico todos los días, hoy por hoy. Conteado. ¿Te sientes así? No te creas. Sí, no. Técnico no desde lo estrictamente futbolístico. Hablo de fútbol. Hablo de fútbol. ¿Qué sé yo? Yo si me pongo a hacer zapato, mi viejo me va a decir, tiene dos pasos adelante porque ya le pasó. Claro. Yo lo voy a pegar o lo voy a coser mal. Y mi viejo ya va a saber que como lo estoy cosiendo mal, está pasando algo. Claro. Y yo lo mismo. Hay cosas, situaciones. Y Tiago, que encima no es que quiere hablar mucho porque, viste, acá cómo son. Pero no, a chicos más jóvenes, a veces podés saber un poco más de lo que le va a pasar. Y hay cosas que son inevitables que le digo a Tiago. ¿Es así o así? Después cada uno, vos lo haces a tu manera. En ese sentido me gusta. No sé, la niña, quiero llamarlo a aconsejarlo. Hablarlo, hablarlo. Y después que él rescate. Mirá acá, ser hijo de también. No sé si acá no más. Es una estupidez. No sé si acá no más, ¿no? En general creo que siempre ha sido un... Sí, pero bueno, acá creo que más. Para el hincha, lo que tú dices. El hincha le interesa que... Acá creo que más, acá creo que más. En otros países. Como tú dijiste, el hincha le interesa que Cantoro, más allá del hijo del padre, a goles, esto, esto, esto. No, pero situaciones, situaciones... Diferentes. Sí, con situaciones difíciles. Ha vivido, Tiago, raras. Raras. En la U. Pero es parte del fútbol. Y hay dos caminos, como le digo a Tiago. O te vas en el que quedas como un cagón y abandonás, o le pones el pecho hasta donde ya no de más y vas para adelante. Más allá de porque te llegan fracasado y que tu papá era mejor y que vos le pegaste a tu papá de Beto y de estupidez, ¿no? Cuando me hacen preguntas, ¿quién le pega mejor a la pelota? ¿Vos o Tiago? ¿Quién juega mejor, vos o Tiago? Me preguntan a mí. ¿Quién es mejor, tú o Tiago? Estudiar periodismo para hacerte una pregunta así. Tu hijita va a ser periodista. No te pueden comparar contigo. ¿Tú cuánto haces que eres periodista? Bueno, hace dos, trece años. Veinte años. Y tu hijita está empezando al tercer año que ya hace periodismo. No. ¿Es comparable? Decime la verdad. Pero me tengo que comparar a mí mismo. ¿Cómo? Yo cuando empecé no... Ahora, ahora, cuando Tiago ya tenga veinte años, si Dios quiere eso, lo que rezo todos los días, para que pueda ser malo bien y donde juegue, donde le toque. Pero si él haga su carrera, después de veinte años... Si Tiago juega en el Milan, ¿quién tuvo mejor carrera? Tiago yo. Y yo me ponen a llorar. ¿Me entiendes? Es simple. Si Tiago no juega más, porque no lo quiere nadie, ¿quién tuvo mejor carrera? Él o yo. Yo. Porque tuve veinte años y jugué. Pero hay que tenerlo claro, él lo tiene claro, porque no es un estúpido. Y yo lo tengo claro porque tampoco soy tan estúpido. Ya está. Pero no puede hacer hincapié en eso. Yo jugué en Pacífico y me decían, ¿qué se siente jugar contra Alianza? Nada. Pero tú jugaste en la... Doce años atrás. Ahora no he tocado con Alianza. Solo que es más lindo jugar contra Alianza que contra Cantolado. Obvio. Pero yo no tengo nada contra Alianza. No tengo por qué. ¿Me entiendes? A esas comparaciones que acá están mal. Que hay que cambiar. Hay que cambiar la mentalidad. Y todo va a ir mejor. Creo yo, ¿eh? Y te lo digo con Chicho. Si quieres, para no hablar de mi hijo. Con Chicho. Si realmente queremos un entrenador peruano, no critiquemos tanto la lista de Reynoso, esto y Gareca hubiera sido diferente. Gareca ya hizo su tema. O sea, tenés un peruano y digamos que es mejor que Gareca. ¿Por qué es peruano? Porque hay que apoyarlo así no sea verdad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque todos son técnicos acá. Todos son técnicos. Pero resulta que cuando, si te pregunto la lista, harías una diferente, no hay más. Pobre tipo. ¿Qué querés que haga? No hay más. Si no porque si hubiera uno mejor que Guerrero, ¿estaría Guerrero con 40 años en la selección? Y bueno, no hay. No hay. No hay. ¿Qué se hace? No hay. No hay culpa de Reynoso. A La Padula, conozco mucha gente y periodista, que lo criticaban. Que lo jodían. Ahí el mini, el italiano, que esto, que el otro. Sí, claro. Y hoy hablan. Me pareciera que es La Padula y Diema. La Padula, creo que lo hablamos contigo en ese programa en su momento. Es que La Padula ha dolido porque eligió Italia. Es normal. Creo que es normal. Creo que es normal. Un tipo que nació en Italia o no sé qué tiene con Italia, el arraigo que tiene con Italia, te quiere la selección italiana, vos decís que sí. Después, no te quiere más en la selección italiana. No te quiere más porque no rendiste. Y hay una posibilidad que vengas a la peruana. Te citan, te preguntan, ¿querés jugar a la de Perú? Sí. ¿Sos traicionero de tu padre? No. Él le tiene que decir que ama a Perú y todo. Sí, porque tiene que quedar bien y porque debe sentir algo profundo por Perú. Pero ama a Italia. Vive en Italia, es italiano. No hay mucho más. No hay mucho más. ¿Me entiendes? De acuerdo. Mi pensamiento. Sí, sí. Yo defiendo a Claudio. Ya que te metí a esa elección, esta es la última. Ahora sí. Pero todo esto lo vas a editar. Te va a quedar... O sea, hablamos dos horas, vas a meter 20 minutos de la entrevista o no. No, no, no. La hora es todo. La hora completa. Olvídate. Yo soy de los que piensa que chicos como Grimaldo, por ejemplo. Piero Quispe, quizás. Pero más Grimaldo porque le he encontrado una mucho mejor regularidad incluso. Porque Cristal es más regular como equipo hoy que la U. La U está como que ahorita en un proceso... No sé si tiene que cambiar algo cuando juega en provincia, porque no van a... Sí, sí, sí. En fin. Igual Quispe, dentro de esos problemas, sigue siendo lo más claro que puede llegar a tener la U en generación. Pero Grimaldo yo le digo algo especial. Yo le digo el típico jugador que no le tiene miedo a la camiseta de enfrente, no le tiene miedo al apellido de enfrente. A Felipe Melo fue capaz de meterle un taco y tirarlo a la mierda, ¿no? En una jugada. La primera que vino un gol le tiró un sombrero a uno, creo, ¿no? O sea, tiene todo lo de ese jugador de hoy que no le tiene miedo a meterse en problemas. Tiene inconsciencia, se dice. Yo siempre leo y escucho, no puede jugar un partido de titular en la selección porque no jugó antes. ¿Y qué quieren? ¿Que juegue 10 minutos contra Haití, 20 contra El Salvador y 40 contra tal para recién decir, ahora sí puede? No. ¿Puede jugar? No, probablemente, sí. Probablemente, probablemente... Hay siempre una primera vez, ¿no? O sea, quieres titular y juegas y punto. Sí. Pero bueno, probablemente, probablemente, por ahí, si llega con más partido, más minuto, ¿De acuerdo? Llega más preparado. Jugártela y decirle, meterlo. Pero capaz que estos chicos, que son atorrantes en el sentido de la palabra, para jugar, futbolísticamente hablando, los tirás y se sueltan y te empiezan a hacer... Además, inconscientemente empiezan a hacer cosas que no... En un contexto de mejores jugadores, a veces juegas mejor todavía. Lo que pasa, que imagínate, porque hay que ponerse en la cabeza, o tratar de ponerse en la cabeza del entrenador, ¿viste? Ya sé lo que me vas a decir, pero para mí ese es un problema. Sí, 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 sí. Porque yo digo... No, pero el Reynoso, claro, no se quiere quemar tampoco. Sí, pero, por ejemplo... No la quiere cagar, pero escúchame. Imagínate, en la mejor versión, la verdad, sinceramente, decímelo, la verdad, en la mejor versión de Valera, haciendo goles en la U, que sabes lo que corre, que cansas a los defensores, y haciendo goles. Tenés que ir a jugar a Paraguay. ¿Ponés a Paolo o Valera? A Paolo. Sí, claro. ¿Viste? Contra eso no podés. Vos nos preferías... Volvemos a lo mismo que lo defendimos en su momento yo en el programa. Mirá, si hay un tipo que me merece respeto a mí, primero por todos los goles que hizo, por lo que significa, a lo mejor, Ruiz Díaz. En el Mundial de Rusia, ¿quién preferís en la cancha? ¿A Ruiz Díaz o a Pizarro? No, claro, nos lo hablamos. Sí, claro. Y yo te digo esto y la gente va a decir, ¿y quién es Gareca decidió así y es así? Y obviamente Gareca... Somos voleos. Dios, yo solo opino de lo que yo creo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué he citado Cueva antes a la selección? ¿Por qué? ¿Se lo merece? No. ¿Quién está mejor, Cueva o Quispe? Quispe. ¿Y por qué lo siguen a Cueva? Porque es Cueva. No, y porque tiene una espalda, porque son esos jugadores que en la selección muestran otra versión. De acuerdo. Entonces yo tengo que jugar con Paraguay, yo mismo. Tengo a Quispe o a Cueva, yo digo, meto a Cueva. Primero porque le abra el árbitro, le abra un compañero. No lo conocen a Quispe, chiquitito. Miles de situaciones que un entrenador lo pone sobre la mesa con su gente y te dice, vamos a ver qué hacemos. Si no, dime. Un tipo que te cansa, que corre, que predispuesto para el puesto de delantero, como Valera. Tipo que hace gole. Ahora no, ponele. Este último tiempo. Pero tuvo una racha que en la U cuando llegó, que volvió de Arabia, ¿no? Y sin embargo... Pero igual ese ejemplo para mí es diferente con el de Cueva, porque Valera puede hacer muchos goles acá, pero yo le identifico muchos problemas todavía técnicos que tienen que ver con la no formación. O sea, Valera no controla la plata con la derecha. Lógico. Entonces al controlar todo con la izquierda, el control, el momento que piensa y da el pase, ya se nos fue la vida. Ya hoy se te fue, chao. Entonces, nunca... Reynoso es un tipo que te dice, yo quiero que controles siempre con la pierna más alejada, porque controles y de ese pase con la otra. Esto lo aprendió Tapia en el Celta, me contó, con el Chacho Caudet y su comando técnico. O sea, eso lo aprendió en mi edad. También es que sea viejo Tapia, ¿no? Pero lo aprendió ni siquiera en Holanda. Yo algo que me quedó, que es una realidad, es cuando Vareca decía, a mí me traen los jugadores, los Ponce. O sea, yo dirijo mañana a la U. Yo no puedo. Yo me tengo que dedicar a... Ah, no, claro. Tácticamente y ver cómo le voy a jugar el domingo. Pero escúchame. Yo no puedo decirte... Recibirte a ti y decirte, no, Horacio, tú no puedes marcar con la espalda a la raya. Dale, si tengo que hacer eso, pierdo tiempo, y pierdo tiempo en cómo programar un partido, yo no estoy para... Y Gareca lo dijo, yo no estoy para eso. Va a hacer una anécdota de Gareca en la Videna, no te voy a decir nombres, va a rematar a alguien, viene el jugador afuera del área con las manos así porque piensa que está adentro, a marcar así. Para el entrenamiento le dice, ¿por qué las manos atrás? Si no, es que penal. Pierdes toda la estabilidad del cuerpo marcando así. O sea, tú no puedes marcar así. Tú puedes bloquear un centro, pero cuando ves ya que la única opción de Mauro Cantoro en desborde va a ser el centro, voy y voy así. Pero si te voy a marcar así, en el mínimo enganche me pasas porque no tengo estabilidad en el cuerpo. Eso no se lo puede enseñar Gareca a un jugador profesional. No puedes perder tiempo en eso. Exacto, puede haber un montón. Pero en fin, a mí, yo sí soy muy de la idea de, más allá, no menosprecio la experiencia. Al contrario, la pongo arriba de todo. Pero sí pienso que hay situaciones en las que hay futbolistas. No, que sí, que te decís. Que porque yo los veo que, porque yo te digo, puede haber uno que está de moda, pero en un torneo, en el partido picante, porque yo creo, tú sabes que los scouts ven, este rinde ya, el mejor partido más difícil de la 1 del año, Corinthians. A ver, ¿jugó? Sí, jugó bien, perfecto. Esos partidos ven, ¿no ven el U? No, Grimaldo, Grimaldo creo que tiene un... Sí, sí, es verdad. Contra el último del campeonato. Grimaldo tiene un, en ese sentido, un paso más de los demás, digamos. Que en partidos que les ha tocado picantes o importante... En esos rinde. Ha salido bien, bien parado, digamos. En ese sentido, sí. Pero bueno, veremos. No, el tema es que también en Perú no estamos para regalar nada y a veces nos da más miedo. Es mejor, digo, pongo a Carrillo que a Grimaldo. Estaría bueno que se animen a esto. Pero mira este equipo, mira, así, Tapia y Otún. Eso creo que es inamovible. Ya, Tapia y Otún. Grimaldo, Carrillo, Reina y Guerrero. Ese respaldo... A mí me gusta atrás en Carrillo. Carrillo de seguro. Porque aparte, encima Ramón Díaz creo que lo puso en el medio. Sí, más atrás todavía. Por eso, más atrás. De segundo punta con Paolo. Con ese respaldo, una transición. Defensa-ataque con Grimaldo, Reina y Carrillo. Con Paolo esperando ahí. Yo creo que el chico hasta... Lo que pasa es que, claro, hasta el chico creo que tendría más esas ganas de marcar y de correr que Carrillo por fuera. Claro. ¿Me entiendes? Sí. A mí no me disgusta. Sí, estaría bueno. Ahora tú me dices, sí, y Cueva, Flores, sí. Pero, o sea, Cueva faltan un día y se acaba su contrato. Y hasta ahorita no ha hecho un buen partido. Más allá que Cueva. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ¿me entiendes a lo que hablamos? Y es Flores. Que lo mismo se dijo cuando el Inmatoria pasada no jugaba del todo bien y hace los dos goles más importantes para ir al repechaje. Sí. En Colombia y Ecuador en Lima. Sí. La verdad que el jugador, en general, toda esta camada, tienen algo que no se consigue tan fácil. Por ahí no tienen continuidad en sus equipos o no juegan, no están tan bien. Venían a la selección y se potenciaban. Entonces, eso causa un, viste, algo positivo de decir, bueno, Cueva no está bien, pero es un jugador de selección. Entonces, sí. Hoy vos vas a preguntar a cualquier país y te dicen, Cueva, Perú, es la selección. Entonces, bueno, eso te abre un poco la esperanza de decir, bueno, capaz que éste saca su mejor versión jugando en la selección. Ojalá. Ojalá, no, porque nosotros, en verdad, te puede dar bronca o pena de que un tipo tan así que haga cosas que no se cuide. Pero no nos importa, no tendríamos que pensar eso. Tenemos que augurar, se dice, que le vaya bien. No, yo creo que le vaya bien. Claro, por la selección. Después de que haga su vida en lo que quiera o en su club, qué sé yo, no sé. Ese es ya el problema de Cueva. Yo te puedo decir, yo veo a Jokovic que muestra cómo es su dieta, que el tipo no toma agua helada porque no quiere que su cuerpo pierda energía calentando el agua adentro de su cuerpo para poder ganar un campeonato y te digo, mierda. O sea, ese huevón es un fuera de serie. ¿Te imaginas eso? Lo que me ha contado. Sí, sí, sí. Yo no le hago perder energía a mi cuerpo tomando agua fría. Tomo agua caliente para que mi cuerpo no pierda calentándole. Lo que pasa es que eso... Uno ve eso y dice acá y dice, puta. Pará, Horacio, eso te... Eso es ya, pero fuera de serie. Y no, y eso te causa un estrés, un sacrificio enorme. Tener una dieta de alta competencia de las verdaderas, las fuertes, o que Messi, viste, que en comienzos de su carrera se desgarraba. Pero no se desgarró nunca más, no se lesionó nunca más. Juego a todos los 100.000 partidos. Pero él dice que cambió su dieta, fue a Italia, conoció a uno. Multimillonario. Te vas a pensar si podés tomar una gaseosa o una cerveza de una noche entera de un partido. Y son los tipos que se cuidan de verdad. Si no, no pueden rendir así. Messi podría tener un poquito de panza. Podría jugar con 5 kilos más y juega igual. Y sin embargo, se saca que cambia la camiseta y vos lo ves y decís, oye, no puede ser. Y el otro día jugó 120 minutos. ¿No? Sí, sí. Y viene ahora, jugó el otro día, jugó media hora y corrió y hace un gol. Y ahora, pero jugó media hora porque ahora el sábado juegan de vuelta. Perdón, este miércoles. Este miércoles juegan. Este miércoles. Y él sí iba a jugar este miércoles. Y así, esa vorágine de partido. Vos así como, se cuidan. Y después ves acá, que se creen. Es el tema. Ah, me cuesta la una, no pasa nada. Y vos decís, no lo hace Messi. Te dan ganas de decirle, oye. ¿Entiendes? Y pero yo tengo fortuna porque juega en tal lugar. Ya Messi tiene 7 mil veces más que vos y se sigue cuidando. Sí. ¿Me entiendes? Y en el Barcelona no concentran. Pero, si quieres no vayas al máximo, al extremo que es Messi. Mira Paolo. Yo no vi a Paolo Guerrero. Un día de su vida, un día de que he visto, un gramo arriba de grasa. Ni cuando le pasó este tema. Hijo de puta. El huevo está flaco y bien. Acá lo critican. Porque se fue a jugar a Argentina y no quiere alianza. Estoy viendo un programa que hay gente de alianza. No quiere alianza. Ya no lo queremos porque se fue a Argentina. Bueno, tendrían que, es la bandera. Sigue siendo la bandera. ¿Me entiendes? Fue a jugar a Racing, tipo de 40 años. Se sigue poniendo en juego. Si él puede venir acá y debe tener 17 autos de alta gama. Y va a entrenar un día con cada diferente. Y está en alianza, tranquilo, ya está. Loco, se fue a Argentina. Con lo que significa jugar en Argentina, difícil. Mascherano no pudo jugar en Argentina. Cuando volvió, lo dijo él. Me retiro porque no me da. Y este tipo va y se mete en juego. Y se ríen porque se fue a jugar a Ecuador. ¿De qué se ríen? ¿Qué querés que venga a jugar a Perú? Y cuando viene a Perú lo critican porque viene a estar cómodo. Oye, 40 años, sigue jugando, se sigue poniendo en juego. Sigue poniéndose en juego. Eso hay que enseñarlo a los chicos. Eso hay que enseñarlo a los chicos. ¿Me entiendes? De que este tipo se pone en juego constantemente. ¿Me entiendes? Fue a Racing a jugar. Jodido jugar en Racing. Quiero ver cuántos van y juegan en Racing de acá, de hoy, de los que están acá. Quiero ver. Y acá se lo critica. Le dio la espalda alianza. No le dio la espalda alianza. ¿Por qué? No, porque escucho. Gente que tú también conoces. No, pero él dijo que se iba a retirar en alianza. Dijo que se iba a retirar en alianza. Puede pasar. Todavía.